¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Oh, feliz año! ¡Hola, Santi! ¡Feliz año! ¿Todo bien? Todo bárbaro. Éxito, viaje de locura, así que imaginate mi felicidad. Me gusta la combinación de zapatos de Paula Chávez, mira. Sí, porque bota zapato. Me encanta. A él todo le queda bien igual. Paulita se pone un mono en la cabeza. ¿Compartés camarín con Paula Chávez? Sí, vengan, miren. Ah, bueno, este camarín. Un poco desordenado, pero acá nos tiramos a hacer terapia entre las dos. Nos chusmetíamos todo antes de la función. Tenemos la tele, tenemos carteles todavía de las fans que tenemos que colgar. Todavía nos estamos acomodando. Bueno, en este viaje de locura que haces casi todos los años a Carlos Paz, ¿hay alguien que te está visitando acá? ¿Estás como empezando una relación? ¿Hay un incipiente amor con Cayetano? ¿De dónde sacaste esa información, Santi? Mirá, te digo, desde que llegué a Carlos Paz, alguien ya me lo comentó. Que supuestamente los vieron en un restaurante. Los chimentos huelan. Sí. No, a ver. ¿Qué? Nada. A ver cómo la, a ver cómo. Rememos la nota. A ver. No, me llevo bien y cierto que vino y justamente no tengo nada que ocultar. Realmente fuimos a comer, un grupo de amigos. No estábamos los dos solos, estábamos, éramos cuatro que fuimos, salimos, buena onda, fuimos al boliche. Él vino a verte. Él vino a Carlos Paz y bueno, obviamente vino a ver un viaje de locura y fuimos a comer y todo, sí. ¿Y dónde durmió? No, no, en un hotel, no sé, yo estoy en mi casa, aparte que, aparte nada, él en un hotel y yo en mi casa, apunto nada. ¿Qué ibas a decir? Yo digo pavadas todo el tiempo. ¿Sabés a qué me hace acordar esto? ¿Ah, qué? Hace dos años, yo hice temporada acá en Carlos Paz y venía Nico Riera, alias Tacho, todavía con el pelo largo en ese entonces. ¿Te acordás? ¿Qué tiempos? Y vos decías, no, no, no vino a verme a mí, no, estábamos a las veces en un boliche, pero no vino a verme a mí, no, no, no. Bueno, lo mismo me suena esto. Pero, ¿te acordás? ¿Y vos te acordás que yo, que te dije hace dos años, yo aprendí de mi pasado. Y yo pretendo guardar un poco las cosas que me pasan a mí, para que sean mías, punto. ¿Te parece atractivo Cayetano como hombre? A mí me atraen mucho, bueno, sí, puede ser, sí, no voy a hablar de más, yo hablo, viste, yo hablo, uno se pone nervioso y habla. Bueno, pero es una pregunta sencilla. Sí, sí, por supuesto. ¿Te parece atractivo? Sí. ¿Y ya se fue o es así en Carlos Paz? Se fue, creo que está en Mar del Plata, porque están haciendo perros de la calle allá de Mar del Plata. O sea, tengo un amor en cada puerto. ¿Qué decís, que es un Matías Ale cualquiera? Y mirá, vos tenés que tener un olfato ya para ese tipo de hombres. Yo tengo un poco de olfato para eso. ¿Tu última pareja estable cuál fue entonces, Nico? Exactamente, pero ya corté hace casi un año, sí, hace un año ya. ¿Y en el medio qué hubo? En el medio no hubo nada. Yo igual siento que este 2013 voy a encontrar el amor de mi vida, lo siento, viste, cuando lo tenés adentro lo sentís. Cuando lo tenés adentro lo sentís, es cierto. Gracias Silvina, y con eso cerramos. Sigan en el episodio.